Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Puberta me he metido, lejanía que me tiene entristecido En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Puberta con insistencia buscando a Juaca Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía De Colombia para México, para todos los sonideros, un saludo de Lisandro Besa, ¡anda! ¡Tambón, tambón, tambón! ¡Suscríbete al canal! Mi sabana se queda esperando que yo regrese algún día Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela Que se ocupa del momento que me queda Y en mi pecho flores y una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Sobre pumenta con insistencia Buscando a Huaca y me da Y esta que me da, me da Me da la lejanía y me da Y esta que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da Y esta que me da, me da Que está tan lejos de la tierra mía Y esta que me da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como extraño mi sabana hermosa Metido en la cordillera Esperando que llegue la hora De regresar a mi tierra En el valle de pumenta me he metido Lejanía que me tiene en mis tecidos En mi pecho flores y una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Sobre pumenta con insistencia Buscando a Huaca y me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da Que está tan lejos de la tierra mía De Colombia para México Para todos los domineros Un saludo realizando mesa ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 Lero, 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 los cercos primero, Lero, 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 los cercos primero. ¡Alto!